Y es que los miembros de la Junta Central Electoral aguardan por la Comisión Especial de Diputados que esta tarde asistirá a la institución a investigar el conflicto interno en el que está inmerso ese organismo rector de comicios. Nuestro compañero Erick Montilla está en directo desde la Junta Central con los detalles. Buenas tardes, Erick. Muchas gracias. Así es, aunque en principio esta visita de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga la crisis a lo interno de la Junta Central Electoral estaba pautada para las 10 de la mañana de este lunes, pero sin explicación fue cambiada para las 5 de la tarde. En horas de la mañana no se notó aquí en la Junta Central Electoral ningún preparativo especial con relación a la visita de esta Comisión de Diputados. Sí se recuerda que el presidente de esta institución, Roberto Rosario, había dicho que los comisionados de la Cámara de Diputados deberían de ser rápidos en su investigación para evitar daños futuros al desempeño de este órgano colegiado. Está previsto que a las 5 de la tarde cuando lleguen los miembros de la Comisión de Diputados que investiga la crisis interna en la Junta Central Electoral sean recibidos por el presidente de esta institución, Roberto Rosario, y los demás miembros titulares de aquí de la Junta Central Electoral. Es todo lo que tengo por ahora. Regreso al Centro de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!